Mijain López, el legendario luchador grecorromano cubano, ha llegado a París con un objetivo claro, conquistar su quinta medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Tras completar una base de preparación en Bulgaria, López se encuentra listo para competir en lo que ha confirmado será su última participación olímpica. Su llegada a la capital francesa marca un hito en una carrera que ha abarcado más de dos décadas, consolidándose como uno de los más grandes en la historia de la lucha grecorromana. López debutó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y fue en Beijing 2008 donde consiguió su primer oro olímpico. Desde entonces, su dominio en eventos internacionales ha sido prácticamente ininterrumpido. Solo el turco Rizakayalp ha logrado desafiar su supremacía, aunque López lo venció con relativa facilidad en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A pesar de que muchos esperaban que Tokio fuera su última aparición olímpica, López decidió continuar por un ciclo más, y a sus 41 años está decidido hacer historia en París 2024. Varios medios especializados han expresado opiniones divididas sobre las posibilidades de López en estos Juegos. Mientras que Sports Illustrated lo coloca en el tercer puesto de su categoría, Marca lo ubica como uno de los candidatos seguros para el oro en París 2024. A su llegada al aeropuerto de París fue recibido por varios periodistas antillanos, quienes cubrieron su arribo con entusiasmo. López declaró a la prensa que está listo para luchar por la medalla y convertirse en el primer atleta en obtener cinco medallas de oro olímpicas en eventos distintos. En una entrevista con el periodista Carlos Alberto Hernández Luján, López confirmó que París 2024 será su último evento como deportista activo. Anunció que pondrá fin a su carrera después de esta competencia, cerrando un capítulo impresionante en la historia del deporte. Este anuncio fue hecho inicialmente a principios de año, y desde entonces López ha enfocado todos sus esfuerzos en llegar en la mejor forma posible a París. El año 2024 ha sido inusual para López debido a su edad avanzada. Su compañero de equipo, Óscar Pino, fue quien peleó por un puesto olímpico para Cuba en la categoría de más de 130 kilogramos. Sin embargo, López ha declarado que su preparación ha sido rigurosa, aunque reconoce que la falta de competencia reciente podría afectarlo en el torneo. A pesar de estos desafíos, su determinación y experiencia lo convierten en un contendiente formidable. Los días 5 y 6 de agosto serán cruciales, ya que la prensa cubana internacional estará atenta a cada movimiento de López en el certamen. Su desempeño en estos días no solo definirá su legado, sino que también podría marcar un momento histórico en los Juegos Olímpicos. La expectativa es alta, y sus seguidores esperan ver una última demostración de su incomparable habilidad y tenacidad en el colchón.